de nuestros invitados en el día de hoy, él es de la casa, no, a veces ni le queremos decir invitado porque ya él es de la casa, es amigo nuestro, el doctor Yomare Polanco, empresario, candidato a diputado de Ultramar por la circunscripción número uno por el Partido Revolucionario Dominicano. Buenos días, doctor, bienvenido una vez más a Levántate Nueva York. Bueno, buenos días, familia, Rosy y Oscar y demás elencos, Rafael Díaz. Luis Amadís. Luis Amadís. El bienvenido después que Amadís estaba aquí, ¿verdad que no? Sí, claro. Quiero levantarme con ustedes. Yomare, yo quiero que tú aclares algo. Tu nombre es Yomare o Yomare, porque hay un montón de gente que me dice que Yomare, Yomare, ¿quién es ese? Yomare, Yomare, Yomare. Exacto, o sea, señores, aquellos que dicen que Yomare, Yomare, Yomare. Sin acento en la E. Sin acento en la E. Cuéntanos, doctor, ¿cómo va esa campaña? En popa, ganado de nuevo, ganado, ganado de calle, corriendo solito por el caril de derecho, del medio y con Dios. Es decir, la gente, una aceptación increíble, mucho aprecio, mucho respeto, mucha admiración, mucha la gente hablando de su necesidad de tener un gran representante estilo polanco, una gente sensible, dinámica, trabajadora, transparente. Feliz, con Dios y con toda la gente de la diáspora. Yomare, ayer nosotros tuvimos un dirigente del PRM. Podemos decirlo que dirigen, Cenices. Podemos decir que dirigente del PRM. Sí, claro. Un dirigente del PRM. Y él estuvo hablando sobre una famosa encuesta que anda por ahí, donde establece a ti apenas con un 1.1% a Kenia, que en primer lugar, con un 6%. Y estuvimos hablando sobre los votos en las elecciones pasadas que tú sacaste, que solamente con lo que tú sacaste representa mucho más que el 6%, ni hablar del 1.1%. ¿Cuál es tu visión sobre tus probabilidades? ¿Cuál es tu análisis con respecto a esa encuesta? ¿Qué tú consideras verídica? Bueno, hermano Oscar, ya esa respuesta hace tres semanas que salió. Y esa respuesta fue respondida. Sí, yo sé. Se determinó que es una pena que el dinero del barrilito del Congreso Nacional de la República Dominicana, que está supuesto a ser dedicado al Distrito 1, a la Constitución Número 1 del Exterior, que está supuesto a ser dirigido a ayudar a paliar las necesidades o a implementar programas, o a espaldar programas y eventos que aúpen, que ayuden a esta comunidad pujante llamada Diáfora, en la Constitución Número 1 del Exterior. Ese dinero del barrilito, que está supuestamente decidiendo para eso, sea pena que candidatos a diputación y partidos lo estén utilizando para hacer encuestas fraudulentas, para hacer encuestas que al pueblo lo confundan, le hablen mentiras. Porque, oye, 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 que hay detrás de esta encuesta. Detrás de esta encuesta no está minimizar a Polán, porque todo el mundo sabe que es un disparate, es un mentir. Ni a uspar a una candidata o a un lugar en la diáspora, que no le corresponde, que moralmente debió de haber hace tiempo renunciado, no aceptar el ser una diputada de facto o una diputada que ha usado la curul. No, no ni siquiera se trata de eso. Se trata de un par muertos candidatos que no han hecho nada aquí, que nadie lo quiere. No, se trata sencillamente de ellos tratar de ir preparando un ambiente, porque ellos consideran que van a quedarse ahí con fraude. Eso ya yo lo dije los otros días. Ellos lo que consideran es que están ganados, pero no que están ganados porque tienen la voluntad popular, como dice la democracia. Están ganados porque ellos apuestan a quedarse ahí a como de lugar. Pero no se les va a dar esta vez. Eso es todo. Es una palacia esa encuesta, es una mentira. Está pagada con dinero del barrilito. Y solamente está dirigida para confundir, hablar mentiras, porque lo único que han sabido es esos diputados. ser falsantes, ser corruptos, porque ni siquiera han dado, han fiscalizado el dinero que han recibido a beneficio de esta comunidad, que lo han utilizado en usos personales, no debidamente. Y tratar de allanar un espacio en la comunidad diciendo que ellos son los dirigentes. Pero tú lo has visto en ningún lugar nunca, esa gente. Son falsantes, son ineptos, son mentirosos. Entonces, esa encuesta no tiene ningún asidero, ni ningún aspecto científico. Ni debemos llevar la encuesta, ni debemos estar perdiendo el tiempo hablando de ella. Doctor, también están minimizando el partido que lo lleva usted como candidato a diputado. Dicen que es un partido que no tiene ningún asidero, que es un partido con pocas posibilidades. ¿Qué cree usted al respecto? Bueno, ¿de dónde ellos sacan los datos? Ellos no andan conmigo de costa a costa, viendo el respaldo que tenemos. Además, no sé de qué partido están hablando, porque el PRD es el papá y mamá de todos los partidos. Y hay gente con un sentimiento. Y es el único partido que en realidad sigue un líder, que es Peña Gómez. Ahí no hay relajo, dicen que pulano, que soltano. Ahora, el PRM, si quieren hablar del PRM, y yo no acostumbro a hablar mal del PRM, porque la base del PRM, yo sé que se bajaron por 20 años, chupando aire. Que yo mismo lo acompañaba y lo ayudaba en lo que yo pudiera. Ahí están ellos, los margaritos y esa gente que son los grandes dirigentes del PRM. Que saben que yo siempre estuve ahí, aunque era de otra parcela. El PRM ha crecido bastante, y es cierto, por el disgusto que hicieron los mismos políticos malos que los otros partidos que estaban en el gobierno. Yo no voy a tapar el troco con un dedo. El PRM tiene muchos militantes, pero ha hecho lo mismo que hizo los otros partidos. Lo ha disgustado, lo ha dividido, lo ha frustrado. Y ha querido ahora, erróneamente, la cúpula del PRD, no la base, de imponerle de nuevo a las elecciones, a los diputados que nadie lo quiere, que ni en su casa lo quiere. Uno, porque nunca ha asistido, ni siquiera, en un récord de asistencia en el Congreso Nacional. Rompió el récord Guinness por asistencia al Congreso Nacional. Y lo están eligiendo, qué vergüenza, por encima de otros diputados o de otros candidatos diputados que era mucho mejor que él. Y la otra, vos lo le digo, sin ningún tipo de moral. ¿Qué podemos venderle a nuestra comunidad llamada diáfora a través de esta franquicia del PRM? Los diputados funestos, los diputados falsantes. Entonces, los que están en mala posición son ellos con el partido, ¿no? Yo, además, déjame responderte, que mi diputación desde el 2020, desde el 2016, es la diputación de consenso de toda la diáfora. Nosotros tenemos muchos votos en el PRM, y te puedo dar el nombre de grandes dirigentes que declaradamente, presidente de diferentes horas del PRM, le van a apoyar a mí con su gente. Nosotros somos también, tenemos muchos votos en la fuerza del pueblo, tenemos muchos votos en el PLD, quizá habrá hasta más que antes que en el 2020. Tenemos muchos votos en mi partido, PRD. Tenemos mucha gente en el BIS, en el PRCC, en el PDI. Ningún candidato te puede hablar así con tanta firmeza como yo en cuanto a los votos que tiene la comunidad. Y sobre todo, tengo la comunidad conmigo. Yo soy el único candidato que ha estado de costa a costa por décadas, de cabo a rabo, jodidándome codo a codo, brazo a brazo, con todos los gremios, con todas las áreas de esta comunidad, sea mesecultura, deporte, arte, ya mesecultura, con los profesionales, con los empresarios, comerciantes, con los religiosos. Cada día más religiosos e ingleses me están endosando, cada día más gremios como los anuleros de belleza, los bodegueros, los dueños de supermercados me están endosando. Es decir, yo soy en realidad el único que está claro para esta comunidad que debe ser diputado. Y no por lo que yo voy a hacer, sino por mi hoja de vida que he hecho. Así que esa teoría de que mi partido es débil, se la dejo a ellos. Y qué bueno que lo piensen así, que les va a dar la sorpresa. Yomare, gracias por estar acá en su casa. Gracias, hermano. Y es obvio que de todos los candidatos que hay aquí en esta circunscripción número uno, usted es el único que supera el partido. O sea, cuando usted mide los demás candidatos, los partidos están por encima de los candidatos. Desde mi óptica, usted está por encima del PRD en esta circunscripción número uno, por circunstancias ya conocidas. Pero mi pregunta va, ¿por qué un hombre que ha tenido tanto éxito en el sector empresarial, que es exitoso en su vida particular, ¿por qué usted se lanza a una candidatura a diputado? O sea, ¿por qué y para qué? Una posición que, dicho sea de paso, por más que usted quiera hacer, en caso de ser electo diputado, en una cámara, en un congreso, que lo que se aprueba es lo que llega del Poder Ejecutivo y lo que llega de la Embajada Americana. Por más cosas que ustedes tengan en agenda, no es tanto lo que le van a aprobar ahí para que nos pueda beneficiar a nosotros. ¿Qué es lo que ha movido a Yomare Polanco? Salir de su confort, salir de sus responsabilidades empresariales, de su tranquilidad espiritual que tiene, de su vida tan alegre con su guitarra, a meterse en ese nido de víbora en el Congreso Dominicano. ¿Qué lo movió a eso? Gracias por la pregunta, hermano. Mira, nosotros entendemos que a 62 años hemos logrado bastante, gracias a Dios, porque nací desnudo en Luzmina, pobre, humilde, y mira qué corbata más bonita tengo hoy delante de mí en la televisión. Yo creo que esa misma oportunidad hay que dársela a los otros tigueritos de Luzmina y de los atarricos y de Cristo Rey, y de cualquier paraje o municipio del país, de cualquier provincia. En Rusia, el hermano Ossia, que estudió conmigo en Rusia, que sabe Rusia, conoce la canción que dice Quiere decir, tú tienes que tratar de ser dichoso. Yo te, yo a ti, eso dice la canción. Te deseo que tú tengas suerte, que seas exitoso en la vida. Pero no te olvides que cuando tú lo logres, esa suerte compártela con otro. Nosotros debemos de aprender de una vez por todas a que los demás tienen derecho. ¿Qué tanto tú puedes comer en la mesa? No más que lo otro. Y si comes más te va a indigestar y te va a morir, diabetes, colesterol, etcétera, etcétera. Llegó la hora de uno darle a los demás. Mira, es cierto lo que tú dices. Va a ser difícil el Congreso. Porque hay mucha gente todavía sin mucha, en mi país, sin mucha cultura, en cuanto a filosofía, sin mucha filosofía en realidad, de vivir en comunidad y en equipo. Y creen que todo está bien, si da dinero, aunque perjudique a quien perjudique, aunque sea corrupción. Pero alguien tiene que empezar a cambiar esa cultura. Alguien tiene que empezar a decirle a la gente, vamos a vivir de otra manera, porque así el país, los valores están desapareciendo, los principios están desapareciendo. Y quién sabe si soy yo el motivado a lograr eso, además de ayudar a los más necesitados, donde me permitan, de una manera macro, no micro, porque con mis empresas, después que yo pago a mis proveedores, a mis empleados, al gobierno, a mi familia, lo que me queda un poquito para ayudar afuera. Pero el gobierno está diseñado para que el dinero de los contribuyentes sea utilizado para el desarrollo personal, social, económico, estructural, físico del país, de la comunidad, de la gente. Yo tengo que estar en el lugar preciso donde se reparte el poder y donde necesariamente hay fuerza para hacer la diferencia en la vida de los demás. Pero eso no es todo nada más ahí, sino también nosotros tenemos que enseñar, motivar a los demás a vivir correctamente. Yo soy una persona que nació en los minas, y tú sabes la dificultad de que yo he enfrentado para llegar a donde yo estoy. Tú sabes los metidas de pie que me han metido para que yo me caiga. Tú sabes la discriminación que yo he tenido que aguantar, vas a llegar y triunfar. Yo creo que con el espíritu dinámico, positivo, trabajador que Dios me ha dado, la capacidad que de alguna manera u otra y el talento poseo a través de los años, a través de mi experiencia académica, a través de mi experiencia laboral, para la empresa privada y para el Estado, yo creo que soy un buen candidato. Y pues la gente lo asimila si lo ve así. Yo sería muy egoísta si yo no trato de compartir esto, que yo creo que Dios me ha dado y que se lo agradezco por encima de otras personas. Y con esto no quiero ser hasta antes de oírme feo. Pero yo creo que hay mucha gente que eso lo merecen tanto, o más que yo. Dame la oportunidad de hacerlo a través del gobierno. Y la diputación es solamente el comienzo de una vida comunitaria, política, a ese nivel para poder seguir haciendo la diferencia en la vida de los demás. Doctor, dice aquí, Hola Hora TV, buenos días, excelente. El montaje, ok, eso es de otra cosa. Pero dice Daniel Peralta, artesanal, seguro ganador por Lanco, auténtico líder. Julio Peña dice, doctor, ahora es. Julio Peña dice, vota cuatro por un cambio real aquí en la diáspora. Daniel Peralta dice, el candidato mejor vestido. Y dice Julio, el candidato más elocuente en todas y cada una de sus expresiones. Muchas flores para usted, doctor. Alabado Dios, la gloria para Dios. Gracias por su apreciación y valoración. Eso es recíproco. Yo adoro a cada uno y valoro y aquilato a cada uno de aquí de la diáspora que quiere una diáspora mejor para y mejores condiciones para la gente. Y lo incluye a usted y a Oscar y a Luis, ok, no sé yo. Gracias. Yomari, esta es tu segunda experiencia corriendo como candidato para la diputación del Ultramar. Y podemos decir que la primera fue bastante dramática porque el partido estaba en tu contra. Y en este caso estuvo en una posición de cuasi independiente, porque aunque te está corriendo el partido, tú estás corriendo en la boleta del partido república, 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 república. Del PRD. Del PRD. Del PRD. Este, no es la organización que era antes y no tiene esa extensión nacional acá en los Estados Unidos que tienen los todos partidos mayoritarios. ¿Cuáles serían las más grandes dificultades para una figura que quiera correr por la diputación de Ultramar pero lo quiera hacer en forma independiente, que no esté atado a los vaivenes y las pasiones de los partidos mayoritarios de la República Dominicana? Bueno, el principal problema sería la apatía del votante para votar. Lo que hemos permitido el sistema político, la Junta General Electoral, los funcionarios de la Junta General Electoral anteriores, los políticos anteriores que han impuesto candidatos y hemos tenido una diputación de Ultramar y a diputados de Ultramar que son invisibles, que son faltantes. Y eso sí que le ha dado duro a esta comunidad. La verdad, si el pueblo sale a votar yo gané de calle, si nada más votan los partidos políticos y principalmente los políticos inescrupulosos o los que se dejan influenciar por los inescrupulosos, yo pierdo, es la verdad. El desafío para responderte claramente la pregunta tuya de esta candidatura mía no es ni siquiera el voto ni la gente, porque yo sé que la gente está conmigo y va a salir a votar como lo hizo en el 2020. Recuerda que yo saqué oficialmente 15.000 votos me contaron, quemaron 7.000 y tuvieron como quiera después, después de quemar los votos, tuvieron que influenciar en las organizaciones como la Junta General Electoral Actual, como el Tribunal Superior Electoral Actual y como el Tribunal Constitucional para que no se haga justicia, porque yo todas las instancias la gané, sin embargo nunca fui el diputado ni nunca se me ha, hasta ahora se me ha reivindicado, esperemos que en la Corte de Estados Unidos se haga. Es decir, pero el desafío más grande es que ahora se han invitado la ley, se han inventado la ley de votos para los partidos, eso para que los partidos mayoritarios, y yo les repito, con esto no estoy abusando, ni hablando mal de las bases, yo respeto a todo aquel que trabaja, no importa de qué partido sea, hay muchos PRMistas y de la fuerza del pueblo, gente que han trabajado de costa a costa por su partido, no estoy hablando mal de ellos, estoy hablando que aquellos inescrupulosos, que a quien le cabe el traje que se lo ponga y no me importa, en menos de cinco minutos yo puedo dar cien nombres de gente malvada, de políticos inescrupulosos de aquí de Estados Unidos que hacen daño a esta diapas, yo no estoy hablando de más, pero el desafío más grande es que el Tribunal Constitucional aprobó que va a ser ahora por preferenciar el voto, cada uno de nosotros tenemos que buscar nuestro voto, nuestro candidato, y los que más saquen eso van a ganar, así es yo ganar a la calle, pero ponen una traba, no a mí, a todos, que tiene que el partido calificar, pero el partido calificar por la ley de Hunts, es decir, volvemos a la ley de Hunts, a calificar a los partidos para adjudicarles cuántos diputados podrían obtener, yo podría ser el más votado y quedar afuera, por ejemplo. ¿La Junta Central Electoral ha renunciado al voto preferencial y ha reimpuesto el sistema de Hunts para elecciones del 24? Para los partidos. Déjame explicar, porque es un poco complicado. Ahora mismo tenemos partido A para no mencionar partido, partido B, y yo soy parte del partido C. O partido C y partido D. Yo soy parte del partido D. La ley de Hunts se va a aplicar para saber cuántos candidatos o cuántos diputados se le va a adjudicar a cada partido. Y después se ve lo preferencial. Por ejemplo, el partido D lleva tres partidos, tres, tres candidatos, y entre los tres sacan 100.000 votos. El partido D lleva tres candidatos, y entre los tres sacan 80.000 votos. El partido D lleva tres candidatos, y entre los tres sacan 40.000 votos. Y yo, que soy del partido D, que somos tres candidatos, entre los tres sacamos 49.000 votos. De esos 49.000 votos, yo saco 45.000. Pero en los otros repartidos que acumulan mucho más que yo, que en mi partido, nadie saca 49.000. Saca uno 30.000, 30.000 y 40.000, ese saco 100.000. El otro saca 20, 20 y 40, ese saco 80.000. El otro saca 10, 10 y 20, ese saco 40.000. En mi partido yo saco 45.000, otro saca 2.000, otro saca 2.000. Sobre todo, yo tengo 49.000, 45.000 votos yo, que nadie sacó en los otros partidos. Pero ¿qué pasa? Vamos a la ley de Juan primero. El A va a tener derecho a dos diputados, porque sacó 100.000 votos, y la mitad de 100.000 es 50.000. So, el primer diputado sale del de 100.000 votos, que es el A. El segundo diputado sale del de 80.000 votos, que es el B. El tercer diputado va a salir otra vez del primero, porque la mitad de 100.000 es 50.000. Y yo me quedé con 49.000, yo quedé afuera, siendo el más votado. Eso puede suceder. Eso es nuevo. No, tú sabes que no es nuevo. Ellos hicieron eso cuando la Tribunal Constitucional lo aprobó. Lo que pasa es que no se publicó así. Es nuevo la publicación así. Ahí nos jodieron, porque no es preferencial. Volvieron y jugaron. Y tú usenme la palabra joder, porque yo soy de los Minas. Y yo he ido a España bastante, y eso no es nada por allá. Eso es que nos fuñeron. ¿Por qué no es preferencial? De nuevo, los partidos mayoritarios tienen la espada, batuta y constitución para imponerse. Y por eso tú ves que son tan soberbios, tan insensibles los dirigentes de la cúpula. Se creen dioses. Y por eso es que denigran, avasallan, atropellan a las comunidades y a su propia base. Porque es que la ley electoral dominicana es que le da todo, a cambio de nada. Y a los candidatos no le da nada, aunque le demos todo. Doctor, ¿usted cree que eso podría afectar a la alianza Rescate RD, que su partido por el cual usted está corriendo, forma parte de esta alianza? Mira, ese es otro problema. Nosotros no llevamos alianza en la diáspora para la Diputación de Ultramar. Si lleváramos la alianza, se sumaran los tres, por ejemplo, en este caso, Puede ser Pueblo, PLD, PRD, llevaran tres candidatos, uno de cada partido, lo que ellos decidieran, y todos los tres se sumaran a ese bloque. Aquí se quedó sin efecto la alianza Rescate RD. Aquí cada uno estamos corriendo por nuestro partido. Eso para nosotros, en la congresional, en la Diputación de Ultramar, no existe el rescate RD, teóricamente. En el corazón de muchos existe, pero no en... Yo corro solo. No vamos en alianza aquí. Ok, yo entendemos eso, pero sí le pregunto que sí es posible que le afecte a la alianza en sentido general para las presidenciales. No, no, porque ya para la presidencial es un solo candidato que se elige, no son tres. Es decir, ahí ya se van a sumar, porque en la presidencial al principio, en la primera vuelta, cada uno sacará su voto. Esperemos que haya una segunda vuelta. Ya hay en la unión, cuando se unan, ya todo se le suma a un candidato. Es decir, ya sería, por la alianza, ya serían tres candidatos, el de la Fuerza del Pueblo, el del PLD, el del PRD, y se le sumarían como si fuera uno, porque ya van unidos ante la Junta de la República. Pero ahora vamos... Lo que toman quiere decir, llamar, es lo siguiente. Que para un dominicano que vive en el exterior, representar a su comunidad frente al Congreso de la República Dominicana es casi imposible si no lo hace a través de los dos partidos mayoritarios. Tú acabas de decir la verdad, y por eso que son tan soberbios. Esos políticos baratos y necrupulosos, porque piensan en ellos, en un egocentrismo que no debería existir, cuando hay que poner la patria y a la gente por encima de todo. Ese es el problema, que las fuerzas las siguen teniendo los partidos políticos. Ese es el problema, que la comunidad queda detrás de los partidos políticos. Y no de los partidos políticos, porque si los políticos hicieran lo mejor para la comunidad y para la gente excelente, que ellos fueran el título, el puente. Pero no, ellos lo que quieren es un poquito de beneficio para ellos o para su grupito. Y ahí es que viene el problema, que por eso la comunidad y la gente y los clubes, los deportistas, no llega el dinero, no llegan los recursos, no llega el entrenamiento necesario para que la comunidad sea pujante y todos progresemos. Ese es el problema, de que la mafia del rico siempre, o del poderoso, siempre se impone ante el pobre, porque ellos buscan la manera de cómo seguir en el poder. Eso es una estocada por detrás, a la democracia, a la gente, a los candidatos buenos, a los líderes. Mira, ahí Luis es un hombre bueno que ustedes tienen ahí, es un hombre que puede ser diputado también. Yo lo conozco de hace tiempo, Luis. Tú mismo, Óscar, eres un hombre de buen corazón y de buenos sentimientos, y un hombre de no solamente buen corazón, que es uno suficiente para dirigir, pero tú tienes un cerebro que tú analizas cualquier situación, y tú a cualquiera le puedes resolver situaciones a nivel gubernamental, empresarial, con tu cerebro que Dios te dio, y tus estudios, y tu capacidad. Pero eso no vale acá. Aquí lo que vale son los partidos políticos, los cuartos días. Algunos de ellos, la mayoría de los dirigentes, dicen que son Dioses, y es la noticia, las leyes, perdón, y los estamentos electorales que se lo han dado. Pero, en el caso mío, yo no tengo ningún temor a nada de eso, porque es que yo soy el diputado de la diáfora, yo soy el diputado del consenso de todos los partidos políticos, de los políticos que tienen escrúpulos, que tienen conciencia, y yo soy el diputado de la comunidad. Todos los gremios agradecen, de alguna manera u otra, que Pulán haya estado a su lado, en todos los tiempos, buenos y malos, que haya estado presente. Yo creo que como en el 2020, en contra de la cúpula de mi partido, de aquí, de Estados Unidos, no de la base, yo tuve que correr, y como quiera gané. Saqué la mayoría de los votos, por encima de ellos. Como quiera, me queman los votos para no dejarme pasar. A mí, fue tres veces que a mí me hicieron fraude. De primero, no me ponen los delegados necesarios en las mesas. A propósito, ahí hacen un debacle de votos, bla, 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 que van siete mil votos. Mandan siete mil votos a ser observados, anulados para no dejarme pasar. Consigo que el TC mande a contar los votos, lo queman, desacatando la sentencia que me hicieron en el 2020 del Tribunal Superior Electoral, de hacer la segunda conspiración, el segundo fraude cuando me queman esos votos. Yo estaba perdiendo por diez votos, tengo una relación de tres a uno, donde yo, en la ley de Hong Kong, ganan contra mío, valía tres veces entre nosotros. Es decir, yo con diez votos ganaba, y queman siete mil. Esa fue la segunda cooperación. Y la tercera que... actual, y el TC actual, y el TC, Tribunal Constitucional actual, me dan derecho de causa. Dicen, bueno, hay que reivindicarse, quemaron los votos, hay que reivincular a esa gente que quemaron los votos. No lo dejaron pasar. El TC dice que a mí no me dejaron pasar. Pero se declara que no hay precedente y manda a la Junta General Electoral actual y el Tribunal Superior Electoral actual a actuar a mi favor. Y no lo hacen, porque hay presión del gobierno para que no perdiera ellos un diputado. Lo perdimos, parece. Estamos ahí. Sí, estamos aquí. La última pregunta, doctor. Yomar, Yomar, y gracias a Dios, a la Providencia, las elecciones de ahora, de mayo, para los diputados del exterior, no se va a utilizar ya el método Hong. El método de Hong, obviamente, como usted lo explica, y lo explicó el presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques, favorece a los partidos y perjudica a los candidatos. Pero, por suerte, las elecciones de ahora, congresuales aquí, o sea, para diputados del exterior, va a ser el voto preferencial. ¿Cómo anda el trabajo del equipo de Yomar y Polanco para garantizar que sus delegados estén en cada mesa de votación? Que no le pongan 2.000 votos a la Zulna antes de que empiecen a votar en la fila, que aquí se ha hecho, aquí en esta circuncrición. ¿Y cómo está el trabajo en esos estados que son importantísimos para su candidatura? Vuelvo y repito, para que lo entendamos, para los candidatos el método de Hong no existe. Pero para adjudicarle cuánto posible diputado puede ganar cada partido, sí existe. No es el método de Hong que va primero que el voto preferencial del candidato. Primero van a seleccionar por partido cuánto candidato a diputado se merece de acuerdo a la cantidad de votos recibidos. Y después que se van a sumar los preferenciales, los votos que preferencialmente van a elegir a cuál es diputado de acuerdo a los partidos que han calificado en el método de Hong se van a seleccionar. Es decir, decir que no se usa el método de Hong mi hermano Luis y tanto Román Hacker presidente de la Junta es algo errado. Se está utilizando para clasificar a los partidos. Aunque el voto de los candidatos será preferencial. La sumatoria que se va a utilizar para determinar el lugar que quedó cada partido es la sumatoria de todos los candidatos a diputado o de todos los votos que saque el partido. No, los candidatos a diputados. O sea, que el presidente puede sacar 250 mil votos pero si la sumatoria de los tres candidatos a diputado es de 120 son los 120 que se van a determinar para, se van a utilizar para determinar el lugar del partido. Exacto. Para los candidatos. Para los candidatos. Exacto. O sea. Porque son dos votos tan diferentes. Tú puedes votar, tú puedes dividir el voto. Sí, yo sí. Tú puedes votar, por ejemplo, como muchos perimitas van a votar. Van a votar en la presidencial por Luis Abinader y en la congresual por Yomar E. Polanco. Exacto. Los votos de Luis Abinader se sumarán a la presidencial los de Yomar E. Polanco se van a sumar a Yomar E. Polanco que está que está en el PRD. Ok. Eso viene a la suma de la ley de Holmes para Yomar E. Polanco en las cuatro junto a los otros del PRD. No puedes dividir el voto. El problema es que ellos van a seleccionar primero cuántos candidatos cada partido se merece y ahí van a usar la ley de Holmes. Y es una traba para la democracia y para los líderes del país aquí de la diáspora dominicano porque no será por arrastre. No será por preferenciar. No es porque a mí que más me quieran yo puedo salir. Primero tiene que salir el partido. Por eso que ellos están tan confiados que van a ganar. Porque ellos creen que van a ser la mafia de meterle mucho voto al partido como lo hicieron en el 2020 sin necesidad de que sus candidatos sean buenos. Bueno. Pero déjame definitivamente. Tengo que responderle a Luis esta pregunta. Tengo que responderle a Luis la pregunta que nos dejen en el aire. Luis, tenemos más de 4.000 hombres a diferencia del 2020 que van a estar vigilando nuestros votos en las urnas. En el 2020 yo mismo entregué 800 delegados míos al PLD que era el partido por el que yo corría y solamente el partido tenía derecho de poner los delegados en la mesa. No me pusieron ninguno. Yo entregué más de 400 personas para New Jersey y las otras ciudades del sur Washington, Michigan y tampoco no me pusieron uno. Yo esta vez sí el PRD me va a poner delegados míos que vamos a defender las mesas. Eso no es el problema. El problema es todo el sistema que se confabularon con no tener delegados en la mesa. Después con los presidentes y los vocales de la mesa que configuraron la mesa de gente de la calle a propósito porque la Junta Central no tenía todos los presidentes y vocales de mesa. Hubieron colegios que comenzaron a la 1 de la tarde a las 12 del día a las 3 de la tarde. Entonces ahí aprovecharon para hacer el segundo fraude de poner gente que no conocían o gente que sabían lo que estaban haciendo en contra mía. La combinación empezó por no poner mi delegado pero continuó en la mesa con la Junta Central y después quemaron los votos. Nada de eso se va a ver ahora. No pueden hacerlo porque ya hay precedentes de la lucha mía gané todas las instancias en República Dominicana y he ganado hasta ahora aquí todas las instancias en Estados Unidos. No son tan locos de volverlo a hacer. Ellos creen que lo van a volver a hacer. Por eso vuelvo a la primera pregunta que me hicieron sobre la encuesta. Ellos están acomodando y esas participaciones que hacen esa gente en la televisión están acomodando como que yo voy a perder como que ya es un hecho que ellos ganaron. Eso es mentira. Aquí dale este escrito y la voluntad preferencial es Polanco que la tiene no porque yo estoy aquí delante de ustedes. Hagan ustedes una encuesta verdadera y se darán cuenta que el único que conocen es a mí. El único que tiene una estructura soy yo. Mi canal de YouTube Oscar ayer alcanzó 2 millones 705 mil visitas. Mi canal de YouTube ninguno de esos candidatos tiene un canal de YouTube. Todo lo que yo hago se convierte en popularidad en cariño en admiración y respeto de la gente que ninguno de ellos lo tiene. El candidato en realidad soy yo el que no ha supuesto ganar soy yo igual que en el 2020. Arrastró la gran mayoría de votantes en el 2020 y ahora sumo más. Aquí no hay duda de que Polanco es el diputado que va a ganar siempre y cuando las cosas se mantengan en el orden legal porque eso sí nosotros no aprendimos a hacer trampas. Ahora si quieren hacer trampas cuenten a Polanco de frente de nuevo. Eso es todo. Gracias doctor Yomare Polanco candidato a diputado de Ultramar por el Partido Revolucionario Dominicano. Muchísimas gracias doctor. No lo piense eh. Partido Revolucionario Dominicano. Señores señores ahora vamos a las internacionales para luego venir con nuestro segundo diálogo de este día con el doctor Julio Guzmán candidato a concejal por la ciudad de Homestead en la Florida. Ecuador despenalizó la eutanasia con la que se convirtió en el segundo país latinoamericano en dar luz verde a ese procedimiento después de Colombia a raíz de un